Sí, gracias, buenos días, colegas de la prensa, de diferentes medios de comunicación. Mire, fueron aprestados en el día de ayer en esta ciudad de Puerto Plata, específicamente por miembros de la Policía Preventiva de la Dirección Regional del Norte, que dirige el coronel Luis Galán Guerrero, en compañía del Departamento de Investigaciones Criminales de CRIM, al frente también del Teniente Coronel Anelio Ruiz, en la calle General Gregorio Luperón, del sector de cruces del Distrito Municipal de Yásica. Los nombrados, Ariel Ulloa Pavón, de 21 años, así como Diego Alexander Almonte, de 20 años, residente, ambos en esta ciudad de Puerto Plata. Por el hecho de esto, a bordo de una jipeta, se le ocupó una escopeta calibre 12 milímetros. De acuerdo a los informes, se dirigieron lo que es a una tienda de vape, en la comunidad de Muñoz, donde encañonaron a varias personas, despojándolos de sus pertenencias, específicamente de celulares, también hirieron de perdigones, al nombrado José Tomás Varga Peralta, que fue llevado a un centro de asistencia privado de esta ciudad de Puerto Plata. Lo mismo repetimos en esa jipeta. Al momento de su apresamiento, se le ocupó la jipeta, también un machete y una escopeta calibre 12 milímetros. Lo mismo fueron apresados y se encuentran aquí en la dirección regional norte de la Policía Nacional y serán enviados a la acción de la justicia de aquí, de esta ciudad de Puerto Plata.